Fito, querido compañeras, buen martes, buen inicio de jornada, martes de programa, tenemos todos martes de cocina, Uruguay, en la pantalla de la TV pública de Montevideo, y nosotros, Fito, que nos encontramos, a ver, límite entre el cordón, centro, yendo a barrio sur, porque como la consigna es hablar de los amigos, nosotros vamos al encuentro de un amigo, dijimos, ¿por qué no tirar el ancla aquí? En aquí les lanza esquina Canelones, desde aquí estamos, Fito, para presentarles la consigna del día de hoy, y para anunciar que vamos a estar dialogando con un amigo del programa, con un amigo que nuestros televidentes también sienten como propio, en el día de hoy, un amigo que, digamos, podemos decir que cumple años, aunque no es su cumpleaños real, pero que hace una gran fiesta este fin de semana, la cual estamos todos y todas invitados, nos enteraremos en un rato nada más, lo que sucederá, Marcelo, en esta mañana, a ver, no quiero decir cálida, pero para el frío que veníamos teniendo en los últimos días, hoy está totalmente disfrutable, Fito. ¿Pero está nublado o veo mal? No, no, no está nublado, lo que pasa es muchos edificios en la zona, pero el sol está brillando, Fito, con un resplandor importante, claro. Sí, 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 o sea, a ver, no cae a pleno, a pleno, pero sí, será un día soleado o al menos tendremos una mañana soleada en el día de hoy, Fito, para poder disfrutar, y, por supuesto, para salir a consultarle a la gente, a quienes caminan, realizan sus actividades, que piensan acerca de la amistad. Muy bien. Acá tenemos un chico, caballero, buen día, cortito. Sí. ¿Cómo son sus amigos? Estamos hablando de las amistades, ¿cómo debe de ser un buen amigo? Fai, la verdad, no sé. Uno, alguien que se pueda confiar, poder hablar, tranquilo. Claro, ¿el amigo es el que te tira la posta, digamos, o podemos tener un amigo que no sepa muy bien cómo es la manivela, pero que igual acompañe? Y los dos tipos vienen bien, los dos tipos vienen bien. Claro, mirá, ¿usted se considera buen amigo que acompaña o cómo es usted como amigo? Si yo fuera su amigo, ¿usted qué me diría? Y en el caso de que te traje a decir la verdad, lo digo, bien, sutil, para que no te sientas mal, pero... Claro, cuidando la sensibilidad del otro. Qué lindo. Bueno, estimado, vamos arriba, va a trabajar tempranito, ¿estudiar? Estudiar, estudiar. Bueno, vamos arriba, ¿qué estudia usted? Economía. Economía, ¿y en qué año está? Esta ya es pregunta de Navidad, de tía, ¿viste? Pero bueno, ¿en qué año está usted? Primero, primer año. Bueno, vamos arriba, vamos arriba, a meterle y ojalá tenga éxitos en su carrera, ¿eh? Futuro economista, Fito, conversando con nosotros acerca... Jota, ¿y sus amistades? ¿Qué es un valor? ¿Y sus amistades? Bueno, a ver... ¿Qué son? Creo que tengo muy buenos amigos, Marcelo, creo que tengo muy buenos amigos, y creo, a ver, como dijo el gran Atahualpa Yupanqui, este cantor popular argentino, es criado en La Pampa allá en el 1908, Atahualpa Yupanqui decía que un amigo era uno mismo en el cuero del otro. Esa era la denominación que él tenía de amigo, ¿no? Yo me quedo con eso, Marcelo, me quedo con eso, y recuerdo una gran frase que me dijo un amigo mío en un momento de crisis, le mando el gran saludo a Panchito Cabrera, me dijo, vos pegale para arriba porque para abajo viene sola. Entonces, nada, estoy acompañado por estas frases que dicen... ¿Siempre la verdad a un amigo o a veces uno puede dibujarla para no herir? No, yo creo que no es necesario decir la verdad todo el tiempo, menos a un amigo, o sea, a ver, creo que claro, me parece, Marcelo, que no, 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 no lo creo, digo, una porque yo no la tengo, es decir, yo no me considero el amigo ese que dice la verdad porque generalmente nunca tiene la verdad, tampoco soy muy sensato en mi vida, entonces no puedo transmitir algo que no soy, claro, me cuesta mucho eso, ¿viste? Pero trato de acompañar, Marcelo, sí, trato de ser muy compañero, acompañar en los procesos y tratar hasta donde puedo, si se quiere, de intervenir, pero bueno, creo que es... No, lo que sí le voy a decir es que sus amigos de Palermo se van a ofender, porque usted nombró ahí a Cordón, Centro, Barrio Sur y no nombró Palermo. No, no, hombre, es verdad, es verdad, es cierto, bueno, es una de las ligas más grandes de balefútbol, la liga Palermo, por ejemplo, ya que estamos hablando de, ya que estamos hablando de Palermo, es un barrio muy lindo, es un barrio muy cálido, es un barrio que hay que saludar, donde también hay mucho tambor, Fito. Obvio. A vos que te gusta el tambor. Obvio. Hay mucho tambor aquí, así que, aquí en esta zona, Marcelo, vive un gran amigo del programa que nosotros visitaremos en un rato nada más, así que, nada, yo me voy corriendo, me están esperando, un gran amigo nos está esperando, así que, bueno, qué cosa más linda que ir al encuentro de un amigo para abrazarlo, para conversar y, por supuesto, para tomar un cafecito caliente en la mañana. Y eligió, eligió una esquina bastante bolichera también, ¿eh? No es bobo para decir. Y hizo referencia al bar de los. Sí, y bueno, es una linda esquina esta, ¿no? Es una linda esquina donde han pasado cosas. De todo. Viste, el Andorra, lo tengo al derecha acá atrás. Por eso. Es una zona linda de mucho bar, de mucho boliche, donde creo que jueves, viernes y sábados se llena. Exacto. Uno no consigue lugar en las mesas, ¿no? Es un lugar lindo. Muy bien, muchas gracias, Jota. El minuto no van.